¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto en el título, he sido taggeada para el tag de los 90. Y esta vez he sido taggeada por... Pues eso chicos, que ya estaba tardando el señorito Jumper Harry en nominarme, pero la verdad es que me mola mucho que me haya taggeado en este tag precisamente, porque lo he visto por ahí por varios canales y me ha gustado mucho. Además es una etapa de mi vida en la que hubo muchos cambios de niñez a adolescencia, de adolescencia a mayor de edad que te pueden meter en la cárcel y todas esas cositas. Y nada, que no me enrollo más, que vamos con el tag. Y esto va por ti, Fran de Somos Palabra. Es que es realmente complicado quedarse solo con una serie, porque además en la adolescencia es cuando más series empiezas a disfrutar, ¿no? Porque de pequeñitos ahora se ve mucha televisión, pero yo cuando era pequeñaja no veía tanta televisión y... No sé, voy a decir dos, ¿vale? Voy a decir Superagente 86 y Expediente X. ¿Juguete favorito? Pues había un juego que era muy tonto, pero jugaba muchísimo con mis hermanas, que se llamaba Ping Pong Oing. Era como una especie de red, ¿vale? Y una pelota que no pesaba nada, como de guma espuma. Y había como unos cerditos que la nariz tenía dos agujeros, entonces cuando tú lo apretabas soltaba aire, entonces con ese aire tenías que ir pasando la pelota de un campo a otro. Y la verdad es que era una tontería de juego, pero jugábamos muchísimo y nos divertíamos un montón. ¿Juego favorito? Supongo que se refiere a videojuegos. Si se refiere a videojuegos, yo solo tenía una Game Boy con el Tetris y un juego de estos que se enganchaban a la tele que tenía como 15 juegos pero que eran prácticamente todos iguales, de palitos y cositas de estas. Ese fue mi primer videojuego y después pues me conseguí la Game Boy. ¿Anuncio de televisión? Pensando así en los 90, a Piñón, me vienen dos anuncios. Me viene el anuncio del Primo Décimo Sol, que yo creo que ese nos viene a todos a la cabeza, y los de He-Man, que además el tío tenía como una voz así súper grave. He-Man, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Recuerdo mucho ese anuncio. Salían los muñecajos por ahí. ¿Banda favorita? Os digo lo mismo que con las series. ¿Cómo voy a quedar con una banda solo? No sé. Bueno, me podría quedar con Pearl Jam, porque es una banda que escuchaba entonces y sigo escuchando ahora. No sé, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Stone Temple Pilots, no sé. 100.000, 100.000, realmente muchísimas. Moda loca. Sin palabras. Backstreet Boys o Spice Girls. Ufff. Pues no me quedaría con ninguno de los dos, pero sí reconozco que hemos hecho muchas coñitas entre los amigos y tal con lo de tell me what you want, what you really, really want. But you tell me what you want, what you really, really want. Coleccionable favorito. Las pegatinas estas de Toy. Toy empanado. Toy desesperado. Toy aburrido. Toy tal. Esas me gustaban mucho. Tenía un taco grande. Número de Tamagotchis vivos. En mis manos solo ha habido un Tamagotchi, que además no era mío solo, era de unas cuantas amigas, y nos lo íbamos pasando. Y la verdad es que de todo el grupito yo fui la que peor lo cuido. Se rumorea que solo me duró, no sé si fueron tres días, algo así, tres días. Es que todo no se puede hacer bien en la vida. Todo no se puede hacer bien. Y yo como mamá de Tamagotchi, pues no valgo. Peli Disney favorita. Si hablamos de Peli Disney y de los 90, tenemos que decir El Río León. No puede ser otro. Programa favorito. Me encantaba ver con mi madre historias para no dormir. Dulce favorito. Yo diría que los fosquitos y unas bolas que vendían en la pastelería, que se llamaban bombas, que están muy muy ricas. Por fuera tenían como virutitas de chocolate, tenían como una capa así como de masa, y dentro era como una cosa así blandita. No sé, estaba muy rico, muy rico. Juego de recreo favorito. Pues en el cole me encantaba el volei y en el instituto te juntabas más con los amigos, de charleta, de tontería... Lo que viene siendo sobrellevar lo mejor posible la edad del pavo. Libro favorito. Pues yo diría que un libro que compré en una librería de segunda mano, aquí en el centro, de Dragones y Mazmorras. Era un libro de estos alternativos, que llegabas a un punto y te decían si quieres que haga el protagonista tal cosa, vete a la página, no sé qué. O si prefieres no sé cuánto, vete a la página, tal y cual. Pues ese libro era súper entretenido, la verdad. Lo leí mil veces. ¿Qué hacías cuando llegabas del colegio? Pues si había deberes, había que hacer los deberes lo primero. Si había karate, había que ir al karate. Y si no, o bicicleta o skate. Y hasta aquí el tag, chicos. Espero que os haya gustado. No dudéis en pasar por el canal de Jamper Harry. Hace cosas muy variadas, cosas muy chulas. Ya veréis que os va a caer muy bien. Y... Me toca nominar. Me toca taggear. Me toca taggear. Me toca taggear. Pues voy a taggear a los chicos de La Trastienda. Sé que Fran de Somos Palabra ya lo hizo. Y que Cris y Dani son pequeñitos. Pero bueno, en vez de pensar en los 90, pensad en la etapa que erais pequeñajos. La etapa del cole, chicos. Así que estáis nominados. Beto Seo. Isa de la Cápsula Creativa. Dani Vlogs. Y Cris Valdera. Fran, que si tú lo quieres volver a hacer yo no me voy a poner, ¿eh? Pero que vamos, que ya te nominaré yo en otro que me nominen. Si aún no conocéis a todos los integrantes de La Trastienda, os dejo por aquí el enlace para que paséis por allí. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Que me dejéis un like si es así. Que me dejéis en los comentarios qué es lo que más te ha gustado a ti de la época de los 90. Y nada, chicos. Si no estáis suscritos, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces. Un besito, chicos. Chao.